Soy amigo de TV Notas, de TV Novelas, pero no ma, no voy a demandar, son mis amigos, les di una entrevista increíble el otro día de mi vida, dos horas de entrevista y me dieron cuatro páginas y bien, porque sacaron lo que les pedí, lo que soy, como el Jordi y todo, pero... Les falló la fuente. Pero esta fuente sí les falló, créanme, de verdad no me dolió y no estoy enojado con TV Notas, les mando un saludo muy grande, Carlos Flores y a toda la banda, pero yo no, pero está mal contada, vuelvo a repetir, no me quitaron la exposición, se acabó en septiembre y la estamos renegociando, y si no, yo pues seguiré entrando y saliendo por aquí, por la puerta tres, ahí me pueden encontrar, cuando vengo los martes a hoy y hacer mis entrevistas, me voy. Por último de mi parte, tuviste la oportunidad de entrevistar al señor Enrique Guzmán, ¿cómo lo notaste? ¿cómo lo viste? No, Enrique Guzmán después de esto no lo he entrevistado, he platicado con él y lo veo triste, obviamente, lo veo triste porque, híjole, pero yo no puedo decir de qué lado estás, porque no sé si fue cierto, si no fue cierto, se me hace muy raro, pero yo también a Frida la quiero mucho, la quiero mucho, también de chiquita la cargaba, vale, la amo, a Enrique lo adoro, a Silvia, a todos, a toda esa familia, yo las quiero mucho, de verdad, ojalá se arreglen esos temas, porque sí, sí, están muy fuertes, se están dando con un hacha, y duele, duele ver cómo se está desmoronando esa familia tan maravillosa que es. Muchas gracias, borrón. Me voy, me voy, mis hermanos, ya me voy, a ver, tómatela rápido, porque es en serio, me están esperando, voy a Club América, a hacer una, están haciendo una, están haciendo una, no se la voy a perder, una serie para Netflix. De qué? De la historia del club. Los maya, me van a entrevistar ahí dos horas. Ok. Gracias, muy bien. Nos vemos, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.